Buenas tardes a todos mis queridos alumnos del tercero año A. Hoy damos comienzo a la clase de esta semana de lenguaje, en la que vamos a trabajar algo muy importante, que son las estrategias de comprensión vector. Pero antes de comenzar, siempre recordamos, ¿cierto?, algunas de las reglas para nuestras clases online, que es muy importante que ustedes, ¿cierto?, tengan un lugar cómodo, silencioso, en donde puedan trabajar tranquilos. Además, recordar mantenerse en silencio el micrófono y apagar la cámara. Ya solamente vamos a ir activando con mis Pamela los audios cuando ustedes quieran responder alguna pregunta. Ya, y al final de la clase acuérdense que siempre nosotros estamos activando las cámaras y así también nos podemos despedir. ¿Ya? Además, los que están con celular, recordar que lo deben colocar, ¿cierto?, de forma horizontal. Esto les va a ayudar a ustedes, niños, a tener una mejor visión y una proyección de la imagen. Deben escuchar la clase con mucha atención. Es una hora solamente la que estamos, niños, así que yo lo que pido es que estén muy atentos a la clase por si vamos haciendo alguna consulta. Y esto les ayuda a ustedes para que mejoren su aprendizaje y esto les pueda complementar a las guías que ustedes están realizando en las casas. En medio de la clase ustedes pueden levantar, ¿cierto?, la manito. Así ustedes consultan si tienen alguna duda, consulta. Ya, pero una vez que esta sea resuelta, pueden ahí bajar la manito. En este momento la tiene la Catalina arriba. Catalina me puede escribir por el chat porque también por el chat les vamos respondiendo con la misma, Mela estamos muy atentos para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Las clases son grabadas. Ustedes las pueden volver a ver en YouTube o tal vez las ven en otro horario. Capaz que, ¿cierto?, en este momento que me estén escuchando estén en otro horario viendo la clase según la dinámica familiar. Son grabadas a YouTube. Posteriormente igual se suben tanto al blog como a Classroom. Y ahora vamos a comenzar con la clase, niños, pero para eso tenemos que hacer una retroalimentación. Ver, ¿cierto?, y ustedes empezar a recordar, tal vez en su cuaderno, lo puedan ir viendo. Pero, ¿qué es lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada en su... el martes pasado? Quiero saber quién tiene buena memoria, ¿cierto?, y lo recuerda. ¿Qué es lo que aprendimos en la clase pasada? Catalina Pino Miss. Ya, sí, la Catalina, vamos a darle la palabra a mí porque tenía la manito arriba hace rato. Sí. Ya, Catalina. Miss. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿estás? Bien, mi amor, ¿teníamos una consulta, una duda a usted? No, 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 es que yo no le había escribido nada y me salió muy bien mi niño, y no sé por qué. ¿A dónde le salió eso? Aquí está. Pueden ser mentón, que llega a mí. Ah, por el... Sí me salió un niño. Ah, ya, por el chat, ¿no? Sí, por el chat, mi amor. Sí, por el chat, mi amor. Ah, ya, Catalina. ¿Era para usted? Era para el otro compañero que me saludó, no se preocupe. La otra cosa es que a mí no me deja hacer espacio, entonces puede que le escribas o separado, así como hola, enviado, miss, algo así, o junto. Ya, mi amor, no hay problema, pero igual ahí mientras le vamos a comprender, que usted puede levantar la manito. Oye, Catalina, aprovechando que nos saludaste, ¿tú te acuerdas lo que vimos en la clase pasada? La clase anterior. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Déjenme ver... ¿Lo de la luna roja, algo así? No, eso vamos a ver hoy, pero sí está bien porque la luna roja es la actividad que ustedes trabajaron la semana pasada, a lo mejor por eso te acordaste, porque la trabajaste, ¿ya? Y parece que lo otro que trabajamos la semana pasada fue en una cuestión de... Muchas gracias, Cata. Vamos a preguntarle a tus demás compañeros y muy atenta para que ahí vaya un poco recordando lo que vimos. ¿Ya, Cata? Ya, gracias, mi amor. Ya, mi amor, gracias a usted. Ya le vamos a dar la palabra acá a la Valentina también, que tiene la manito arriba. La dale a lo mejor, ¿se acuerda? ¿Y? ¿Me escuchas? Hola, Valentina. Sí, súper bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, vale. Valentina, ¿tú te acuerdas lo que vimos en la clase anterior? En la clase pasada vimos un video, pegazos, pegazos, lindo, pegazos. Pegazos, que era como una canción, que era un poema. Ya, súper bien. Y también, niño, acá el José Mauricio me escribió que estuvimos revisando el poema Frío Frío. ¿Se acuerdan que lo analizamos y contestamos las preguntas? Además, recordamos y fuimos recordando ya lo último, ¿cierto? En relación a lo que era el lenguaje figurado. ¿Se acuerdan de eso? Hicimos algunas preguntas, algunos desafíos, y ustedes nos fueron contestando. Entonces, niño, anteriormente estuvimos viendo, ¿cierto? Todo lo que es el mundo de la poesía. Y hoy día vamos a ver lo que son las estrategias de comprensión lectora. Que esto les ayudará tanto en lenguaje como en las otras asignaturas. Vamos a ir viendo los beneficios que nos entrega la lectura. Y recordando un poco... Gracias, Vale. De nada. Recordando un poco lo que nos dice la Valentina y ha pedido cierto de José Mauricio, que antes me comentó que no tenía internet, entonces no había podido escuchar el poema Pegasos, lindos Pegasos. Los vamos a escuchar nuevamente, niños, para alguno que no tenga su actividad. Actividad, les digo, ¿al tiro de qué página? Porque tengo acá el libro, actividad de la página 65. Estamos recordando, chicos, lo que vimos en la clase anterior. Así que José Mauricio, muy atento ahí, vamos a colocar, está acá el poema y lo vamos a escuchar. Ya un poema de Antonio Machado, pero que lo vamos a escuchar. Está cantado, vamos a escucharlo. Para que pueda ir José Mauricio y todos. A ver, vamos a silenciar, que no estoy escuchando, estoy escuchando ahí. Un poema, ¿cierto? Que este les va a ayudar a ustedes, a los que no tienen listo. A los que no lo tienen, ¿cierto? Listo, poder contestar la número 9 de la página 65. A ver, ojalá que puedan escucharlo. Voy a colocar aquí el audio. Lo escuchamos la semana pasada, pero lo vamos a escuchar nuevamente para los compañeros que todavía no realizan la 9 de la página 65, ¿ya? Atentos. Pegaso, lindo Pegaso, caballito de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corzal colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre lindos Pegaso, caballito de madera. Ya, niños, espero que lo hayan escuchado bien, si hayan escuchado bien ahí el audio. Y también ahí a José Mauricio, ojalá que ya ahí voy a preguntarle, José Mauricio, si escuchaste bien, y ahí está en la pantalla el poema. ¿José Mauricio? ¿Está ahí? Mi niño, ¿escuchó el poema o lo leyó ahí en la pantalla? Sí. Ya. Le estoy sacando una fotito. Ah, ya mi amor. Ya, súper bien. Tenemos ahí el poema, entonces, José Mauricio, para todos los compañeros que todavía no tienen cierto resuelta esta actividad, tienen que ir contestando. ¿Cómo son los Pegaso, entonces, del poema? ¿Ya? ¿Cómo son ahí, José Mauricio? ¿Cómo los ves tú, esos Pegaso? Son de madera y no tienen alas. Súper bien, ¿cierto? Porque ahí dice que son lindos caballitos de madera. Después dice, ¿conocés el juego del que habla el poema? ¿Tú conoces ese juego? Yo estuve en una de esas una vez que me fui a estar con una de mis tías. Ah, ya, súper bien. ¿Cierto que cuando hay ferias, también hay cuando el 18 de septiembre? No sé si algún niño ha ido cuando están en el río. Claro, están esos juegos y ahí ustedes se pueden subir. Y la C es, ¿qué sentimiento sobre la infancia expresa el poema? ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Ya, mi niño? Ojalá esto le haya ayudado para que usted pueda completar su actividad, ¿ya? Gracias por ponerlo otra vez. Ya, de nada, mi amor. Ya, estamos recordando, chicos, lo que vimos en la clase anterior, que estuvimos revisando lo del lenguaje figurado, y también ese poema tan hermoso que me gusta a mí, que es Pegasos lindos, Pegasos, y que pudimos recordarlo. En este momento, me pueden ir escribiendo por el chat, niño, cualquier duda o consulta que tengan. Súper bien, en la Agustín Guerra me estaba comentando que son de madera y no tienen alas. Muy bien, yo les voy leyendo en el chat, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar y presten mucha atención porque esto va en relación a lo que veremos hoy. Esto lo vamos a ir viendo, niños, y es muy importante porque la comprensión lectora no es solamente algo de lenguaje, es algo que ustedes se fijan que lo vamos ocupando en nuestro diario vivir, lo ocupamos en todas las asignaturas. Ustedes tienen que ir leyendo, tienen que ir comprendiendo, y es una habilidad que solamente la mejoramos si la hacemos. Si leemos varias veces, nosotros mejoramos nuestra comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad que nosotros tenemos, ¿cierto?, de entender lo que leemos, ¿ya? Y es una competencia que se adquiere a lo largo de la vida. Y la única forma, niños, de que nosotros podamos mejorar la comprensión lectora es practicando, o sea, leyendo. El objetivo de hoy es que ustedes puedan conocer algunas estrategias de comprensión lectora y también vamos a analizar la lectura La Luna Roja. Acá tenemos, ¿cierto?, una información que qué es lo que a nosotros nos ayuda para poder fomentar la lectura. ¿Qué es cierto?, a ustedes les puede ayudar para que fomenten su lectura. dedicar un mínimo de 15 minutos de diario de lectura. Fíjense, niños, 15 minutos. Seamos bien sinceros. A veces estamos, ¿cierto?, en el computador, en algún juego, podemos estar horas. Yo sé que muchos de ustedes a veces están una hora, dos horas, con el celular, jugando, o estos videojuegos. Entonces, imagínense, si yo me dedico solamente 15 minutos a leer algo, estoy fomentando mi lectura y esto hace que yo mejore mi comprensión lectora. A veces no les gustan los libros que uno les da para leer, yo eso también lo sé, pero ustedes pueden buscar lecturas que sean de acuerdo a su gusto. Si les gustan los animales, a lo mejor tener un libro de animales, buscar a lo mejor una revista de algún juego que les guste, pero lo importante es que puedan leer. Tal vez un cómic, eso va a depender de cada cierta preferencia que ustedes tengan. acá dice las dos visitas a la biblioteca más cercana y a este socio, esto lo podamos dejar para cuando volvamos al colegio y ustedes tienen la biblioteca, ustedes también pueden pedir libro a Miss Cecilia y también pueden pedir, ¿cierto?, y hacerse socio y ir anotándose con la Miss Cecilia. Ese punto dos lo vamos a dejar para cuando volvamos a clase. ¿Ya? Buscar el significado de las palabras desconocidas, esto también les va a ayudar porque cuando ustedes están leyendo algo y no conocen ya esa palabra a veces les cuesta más comprender lo que están leyendo. Entonces, si usted está leyendo ya sea un libro, un cuento, una faula, lo que sea y no comprende una palabra, la busca. Si no tiene diccionario en su casa también la puede buscar por el celular para saber su significado y comprender de mejor manera lo que está leyendo. Pueden crear un espacio, chicos, de biblioteca personal, a lo mejor un rincóncito de la pieza, algún lugar cómodo para ustedes, a lo mejor van a colocar los libros que más les gusta o pueden sentarse en un cojín en el suelo, como usted sea más cómodo pero que sea su espacio, su biblioteca personal y que ustedes le den un sello, le pueden colocar su nombre, lo que ustedes quieran ahí, ocupan su creatividad y ocupan un lugar y elegir un lugar agradable para leer. Aquí yo un ejemplo, yo acá tengo mi dormitorio, niño, en el primer piso, pero en mi dormitorio no puedo, ¿cierto? A veces están leyendo tranquila ni nada porque está mi esposo, está viendo televisión, entonces yo en el segundo piso me hice un espacio, un rinconcito, ¿cierto? donde yo puedo leer tranquila, tengo una luz que me da justo, ¿cierto? para ir leyendo y eso me va a ayudar, eso me ayuda, ¿cierto? para fomentar mi lectura y poder comprender mejor. Le pueden pedir también a las familias que les lean algo antes de dormir, si tienen un hermanito a lo mejor porque los papás a lo mejor están ocupados, no sé, y pueden ir leyendo a lo mejor un día le leen un hermano algo, al otro día usted le lee a su hermano y así van compartiendo. Compartir el contenido del libro ustedes lo pueden hacer con un compañero a lo mejor recomendarle algún libro que esté leyendo, algún cuento, a lo mejor no libro pero a lo mejor un cuento que les gustó, mira tú puedes leer este cuento, este cuento es interesante y ahí ustedes verbalizan lo que aprendieron. Interrumpir la lectura para imaginar y recrear en tu mente la escena, es muy, eso es maravilloso lo que nos entrega la lectura, chicos, porque uno va leyendo y va imaginando a este personaje como es, no sé si a ustedes les pasa, van imaginando, uno le da hasta las voces, ¿cierto? y eso es muy entretenido y le hacen que ustedes ocupen la imaginación, que echen a volar, ¿cierto? su imaginación. Y observar y aprender, ¿cierto? de buenos lectores, a lo mejor tenemos un ejemplo en casa, papá, mamá, un abuelo, un hermano mayor que es buen lector, ¿cierto? y ustedes van a seguir ese ejemplo. ¿Y qué es la comprensión lectora que estamos tratando, ¿cierto? y hoy día vamos a ver lo que son estrategias para mejorarse toda la comprensión lectora? es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Consiste en encontrar el significado de las palabras expresadas por el autor y entender el mensaje que encierran sus palabras al relacionarlo con la información previa que el lector posee. Lo que les decía de Nath, que es la capacidad de la comprensión lectora para que podamos entender lo que leemos. Y cuando leemos, niños, debemos, ¿cierto? ocupar algunas estrategias. Ya aquí hay alguna de ellas. No sé, ahí vayan fijándose ustedes y después me comentan si ustedes ocupan algunas de esas estrategias de lectura. Podemos identificar palabras claves y buscar su significado. ¿Ya? Muchas veces en la guía que ustedes les fijarán que dice busca el significado de tal palabra. Es lo mismo, una estrategia para que usted pueda comprender mejor su texto. Sintetizar. Cuando estamos leyendo y vamos subrayando, fíjense que hay un destacador y nosotros vamos muchas veces destacando lo que leemos. Visualizamos, nos imaginamos y lo más, algo muy importante, niños, es releer. Cuando ustedes están leyendo, un ejemplo, están con su lectura mensual, van en la tercera hoja y no comprenden nada. Ahí es importante su decisión, que en ese momento tomen la decisión de volver atrás y releer porque no sacamos nada con ir avanzando de página en página y no comprender lo que estamos leyendo. Ahí es importante que usted, cierto, vuelva atrás y vuelva a leer. Si no comprende una palabra, la busca en el diccionario. Puede ir anotando tal vez al ladito, personaje, usted va anotando, va usando algún organizador gráfico a lo mejor y así se va ordenando con la idea de que usted pueda, cierto, comprenderlo. Verbalizarlo es cuando ya comprendemos lo que leemos. Ejemplo, la mamá le dice, hijo, ¿de qué se trata lo que acabas de leer? Y usted puede contarle, mamá, este cuento se trata de un personaje que fue al bosque y en el bosque se encontró. Cuando usted ya puede contar lo que leí, significa que usted lo comprendió. Y esta estrategia también nos ayuda para ir memorizando y ir verbalizando lo que comprendimos. Acá tenemos una lectura y quiero ver si alguien me la puede leer en voz alta. Los que están con la manito arriba, niños, yo no sé si se les quedó delante la manito arriba. Ahí me avisan, por favor. Ya, si no, los voy a, los que tienen la manito arriba, entonces van a leer. Martín Gutiérrez. ¿Sí? Ya Martín, ¿nos puede leer lo que aparece ahí en la pantalla, por favor? Sí. La comprensión lectora es la habilidad de comprender, utilizar y analizar una lectura y tratar de entender lo que está escrito en un texto. Es necesario que tengas en cuenta que es un proceso en el cual constantemente tendrás que practicar, ya que para que puedas darte cuenta de que puedes interpretar un texto, deberás explicarlo en forma personal, es decir, entender lo que quiso decir el autor, lo que transmite y lo que comunica en el curso. Desarrollé, ya, desarrollaremos estrategias para ayudarte a mejorar tu comprensión lectora, recuerda que la perfección se lo logra mediante la práctica. Muchas gracias mi niño por su lectura y se fijan que acá nos va diciendo cierto que la perfección solamente se logra si practicamos, o sea, si leemos constantemente niños, es la única forma que ustedes van a tener para mejorar su comprensión lectora, no quedarse solamente niños con lo que ustedes tienen que leer para el colegio, siempre estén indagando más, buscando información, leyendo lo que sea, lo que sea, ya sea de su interés, a lo mejor un libro de algún hermano, de alguien cierto que tengamos cerca a la casa, porque ahora los recursos que tengamos en la casa, pero siempre ustedes tienen que leer, aunque sean 15 minutos al día, ¿ya? ¿Para qué leemos? Para conocer, para viajar, para jugar, para estudiar y para enterarnos cierto de lo que sucede en el mundo, lo que sucedió en el pasado, cuando leemos cierta historia de cosas, de hechos que ya pasaron, y nos trasladamos también, nos trasladamos a otros países, nos trasladamos a otros lugares, conocemos culturas, el leer nos abre cierto un mundo que tenemos que descubrirlo. super bien, José Mauricio me cuenta que tiene cuentos chilenos y libros de poesía, tiene que aprovechar entonces que tiene el libro en la casa y para que pueda ir leyendo. ¿Y qué estrategia? Aquí vamos a ir viendo la estrategia y ustedes van a ir pensando en sus casas, ¿yo ocupo esta estrategia, lo hago o no? Ya, ahí ustedes van a tener esa misión de estar en la casa y pensando si ustedes ocupan esta estrategia de comprensión durante la lectura procesamos la información y qué tipo de estrategias recomiendo a que puedan utilizar, establecer imágenes mentales acerca de lo que leemos, ustedes vayan pensando, cuando estén leyendo, vayan imaginando el lugar, cómo es, los personajes, la acción, eso es maravilloso, tiene que usted estar pensando y ahí de esa forma lo va imaginando, lo va visualizando, y eso les va a ayudar también a comprender mejor. Identificar y apuntar información importante e idea relevante, a veces si están en un cuento pueden ir por párrafo niño, cuál es la idea principal de este párrafo y la escriben al ladito, el ir escribiendo o el ir identificando la información y les va a ayudar, muchas veces buscar por párrafo cuál es la idea principal, eso les va a ayudar, es una forma también cierto de ir resumiendo la información mientras están leyendo y algo muy importante en una estrategia como lo menciona anteriormente niño, es buscar el significado de las palabras que no conocen, si no conocen una palabra la buscan, a veces es algo que no conocen y puede ser un país y a lo mejor ustedes pensaban que era un sustantivo entonces tienen que alguna palabra que no conocen preguntar, primero le pregunta mamá, papá, si están en la casa ¿cierto? a quien esté ¿qué significa esta palabra? ya, si no la conocen ahí la buscan ya en el diccionario voy a leer el chat porque me estaban escribiendo ahí ya, súper bien a todos los que tienen ahí libros en la casa los felicito tienen que aprovechar si tienen libros en la casa aprovechar no que estén los libros ¿cierto? de adorno los libros son para que los podamos leer y después de la lectura tenemos que revisar y comprender el contenido y ampliar los conocimientos como lector ¿ya? ¿qué podemos qué estrategia utilizar? recordar los acontecimientos y ya podemos hacer un esquema cuando hacemos mapas conceptuales vamos tirando ¿cierto? flechas vamos ahí uniendo nuestras ideas y también algo muy importante hacer resumen a veces las preguntas ¿cierto? va haga un resumen de lo que usted acaba de leer en cinco líneas usted tiene que tratar ahí de contar lo que pasó resumiendo la información y releer releer todo cuando usted sobre todo no comprendió ¿ya? cuando ustedes van en la página 3, 4 y no comprendieron usted vuelve a la primera página y vuelve a leer ¿ya? porque no es la idea que vaya si un libro de 50 páginas vaya a la 40 y no haya comprendido nada es mejor que al principio vuelva a traer la lectura relea para poder comprender y ahora vamos a revisar ¿se acuerdan? que al principio de la clase o antes de comenzar con la grabación le dije que que tengan a mano la lectura ¿cierto? de la semana pasada que trabajamos y ahora vamos a ir aplicando alguna estrategia si no va comprendiendo usted puede volver el que tenga la guía en su casa la puede ir subrayando ya la información más importante pero acá necesito ¿cierto? que leamos la luna roja guía enviada la semana pasada si usted no la ha leído o no la ha trabajado todavía no importa chicos porque la vamos a leer y contestar acá en la clase ¿ya? necesito algunos voluntarios para leer tiene cuatro párrafos así que nos vamos a ir por párrafos mis Pamela con la participación de los niños ¿ya? antes de comenzar con la lectura hay ustedes los que tienen la guía a mano para los que no la tienen a manito habían algunas preguntas antes de la lectura ¿ya? una de las preguntas para que ustedes me vayan también comentando es ¿has visto detenidamente la luna? y si quien la pudo describir ahí junto a la familia quiero saber ¿cómo describieron la luna? bajen la manito a los que no tienen la respuesta ¿cierto? a lo que yo consulté si han visto detenidamente la luna y cómo la describieron con su familia porque ahí se invitaba que ustedes la puedan describir junto a la familia ¿ya? yo voy a ir activando el audio mis Pamela al Felipe démosle ahí al Felipe mis Pamela ¿dónde está? Felipe Campos ya mis ahí activamos el audio Felipe nos escucha Felipe tienen que estar atentos chicos con los que están con la manito arriba porque para ir desde el solo ya mientras el Felipe ahí vuelve a activar su audio mis Pamela vamos a preguntarle entonces a José Tomás Rivas mis ¿activa usted o yo? ahí activé a ver vamos a ver si acepta el José Tomás hola José Tomás hola mi amor José Tomás ¿has visto detenidamente la luna? no me he fijado mucho pero lo que sé es que se llama luna roja porque no es que sea exactamente roja es que se ve medio roja porque el sol está reflejando un poco de luz ya y en la descripción ¿qué colocaste José Tomás eso o no? eh no pero eso solamente lo sé porque yo nunca nunca he visto la luna tan detenidamente solamente mi primo ya muchas gracias José Tomás ya vamos a ir eh tengo a la Matilde también recuerden y le ahí está el Felipe 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 ¿describiste junto a la familia cómo es la luna o no? no de que llegaron a mi casa y salí a verlos ah ya por eso no estabas entonces no estabas ahí en la clase ya mi amor pero tienes dígame dime Felipe en los participantes encontré un nombre que es E3M73A A23 Higlera 3 tercero A ya mi amor es la Emilia Higlera ok ya ya muchas gracias Felipe ya chicos estoy consultando cierto si describieron la luna y también si ustedes creen que podrían sobrevivir allí ya voy ahí los que ya participaron pueden ir bajando la manito para saber con la Miss Pame ahí a qué le vamos a solicitar ahora la Matilde para que nos pueda comentar antes de comenzar con la lectura ya Matilde hola Miss hola Matilde ¿cómo estás? bien ¿y usted? bien también Matilde ¿describiste junto a tu familia la luna? sí ya nos pueden leer tu descripción por favor a veces la luna puede que se vea así como ya si tú estás en un lugar lejano la luna se puede ver también pero yo una vez recuerdo que un día estaba aquí en la pieza en la casa sola y vi que la luna estaba así muy hojita ya y en ese tiempo yo estaba con mi mascota y en ese tiempo estábamos ahí de lo más bien jugando y luego ella comienza a las ver yo no sabía por qué y cuando veo en el lugar ahí ella estaba viendo la luna ah ya Matilde ¿y tú crees que podríamos sobrevivir allá en la luna? yo creo que a veces sí a veces no ya ahora vamos a leer entonces el texto de la luna roja para ir respondiendo cierto a las preguntas muchas gracias Matilde de nada vamos a mantenernos todos en silencio y ahora necesito que bajen la manito a los que ya participaron espero que me levanten la mano porque necesito a cuatro voluntarios para leer acuérdense que les vamos dando prioridad a los que no han participado de la clase porque vamos a leer este texto corto y vamos a ir respondiendo recuerden que podemos utilizar estrategia y que la comprensión lectora nos ayuda mucho y tenemos que ir leyendo atentos sobre todo aquellos que no han leído esta lectura puedan leerla para responder a las preguntas ya tengo el primer párrafo mis padres me vayan ayudando y después les vamos activando el audio ¿le parece? ya mis dígame ya mire vamos a el primer párrafo el Diego Cárdenas el primer párrafo ya super ya la Pascal García el segundo ya Pascal García el segundo el tercero la Josefa González Josefa el tercero ya si nos falta el cuarto déjenme ver los que la Trinidad Cruzar Trinidad Cruzar si la Trini no ha participado entonces usted me va activando mis spames y ellos van leyendo Diego si Diego primer párrafo Pascal segundo párrafo Josefa tercer párrafo y Trinidad el cuarto muy bien los demás van siguiendo la lectura en su guía si no tienen la guía presten atención acá para después que vamos contestando las preguntas ya niños ya comenzamos Diego ya había una vez un pequeño planeta muy triste y sus habitantes no lo habían guardado aunque tenían todos los elementos y naves espaciales en el mundo hayan tirado tanta madura y suciedad en el campo pero contaminaron todo por lo que ya no quedaban ni plantas ni animales Pascal Pascal activamos su audio hola miss hola mi amor ya comienza ahí con el segundo párrafo un día un día caminando por su planeta un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva estaba muy enferma a punto de morir así que con mucho cuidado la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla buscó y buscó por todo el planeta pero estaba tan contaminado que no podría sobrevivir en ningún lugar entonces miró al al cielo y vio la luna y pensó que aquel sería un buen lugar para cuidar la planta Josefa así que el niño se puso su traje de astronauta subió a una nave espacial y huyó con la planta hasta la luna lejos de tanta suciedad la flor creció con los cuidados del niño que la visitaba todos los días la cuidó tanto y tan bien que poco después generaron más flores hasta dinero hasta dinero lugares a otras y un poco tiempo la luna entera estaba cubierta de flores trinidad por eso de cuando en cuando las flores del niño se abren durante algunos minutos la luna se tiñe de un rojo suave y así nos recuerda que si no cuidamos la tierra llegará un día en que solo haya flores en la luna muchas gracias a los cuatro lectores cierto felicitaciones porque leyeron muy muy bien ahora vamos a ir revisando su guía ya los que tengan la guía ahí si la tienen correcta le colocan un tic si están equivocados y colocan cuál es la alternativa correcta vamos a ir participando cierto acuérdense que le vamos dando prioridad a los que no han participado en la clase para darle la palabra tenemos que marcar la respuesta correcta en relación a lo que acabamos de leer que es cierto la luna roja la primera pregunta dice ¿por qué el niño huyó con la flor a la luna? ¿por qué era astronauta? ¿por qué la flor sobreviviría allá? ¿por qué se asustaba en la tierra? ¿o porque sabía que en la luna había flores? ¿cuál será la alternativa correcta? vamos a ir preguntando mis Pamela acá a los niños Agustín Carrasco tengo acá ya Agustín Hola mis Hola Agustín Agustín ¿cuál crees tú qué es la alternativa correcta? ¿cuál tienes tú? La B ¿cuál es la B? dice porque la flor sobreviviría allá muy bien Agustín ahí colócate al tiro un tic en tu guía porque esa es la alternativa ¿cierto? correcta muy bien Agustín gracias nos nos vamos entonces ahora con la pregunta número dos dice ¿qué palabra puede reemplazar a la expresión de cuando en cuando en el último párrafo se acuerdan que el párrafo que nos leyó Latrini ya ahí aparecía decía por eso de cuando en cuando cuando las flores del niño se abre durante algunos minutos la luna se tiñe de color rojo suave ¿ya? entonces ahí vamos a ir revisando también vamos a ir a silenciar que están con los hermanitos yo creo para ir revisando y irles activando el aula ya ya mis pame ahí vamos a darle la la a Catalina Pino ya Catalina Catalina ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta de la dos de cuando en cuando a ver ¿qué palabra puede reemplazar a la expresión de cuando en cuando en el último párrafo nunca siempre diariamente ocasionalmente en siempre si dice de cuando en cuando acá no estamos en la correcta vamos a ver si algún compañero presta atención Catalina para ver si está la correcta ya porque algunos me han dado la correcta por por el chat así que quiero ir activándole a la Valentina le voy a solicitar que active el audio atenta Cata para que anote la respuesta ahí en tu guía ¿me escuchas? sí Valentina muy bien ¿cuál será la alternativa correcta vale la dos? ocasionalmente muy bien cierto de cuando en cuando ya eso es ocasionalmente ya esa 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 palabra puede reemplazar así que la correcta al lado es la de felicitaciones a todos los que me escribieron ahí la correcta por el chat súper bien chiqui y ahora pasamos cierto ustedes debían leer acá lo que dice la cuido tanto y también que poco después germinaron más flores ¿qué significa la palabra destacada? ahí ustedes tenían que colocar lo que ustedes creen y luego buscar en el diccionario el significado de la palabra germinar y compararlo con lo que ustedes habían puesto ¿qué contestaron ahí cuando les preguntan qué significa la palabra destacada? los que tienen la manito arriba niños significa que quieren participar de la clase así que yo les voy a yo activando cierto el José Mauricio José Mauricio ¿qué significa la palabra germinar? ¿sabes? Significa que se multiplican que lanzan las semillas que después se van multiplicando así como que las semillas pasan por toda la luna y se empieza a multiplicar la flor bien cierto que significa que empieza a crecer y a desarrollarse cierto así que súper bien mi niño dígame alguna vez pasa algo raro que me puedo desilenciar yo solo pero me quedo silenciado porque yo respeto las cosas el turno de las personas muy bien eso es muy importante respetar cierto al compañero cuando está hablando el compañero igual que la sala de clase nos mantenemos en silencio así que muy bien mi niño después ustedes debían completar el organizador gráfico para resumir el texto que ustedes leyeron cierto quiénes son sus personajes nos pregunta acá además tenemos también la otra pregunta dice dónde ocurre la historia y de qué se trata la historia quién me puede contestar cierto a esas preguntas que es lo que colocaron ustedes cierto en su guía Miss Valentina está cerrado con la manito ya démosle el audio a la Vale sí ok yo respondí en donde ocurre la historia ya yo puse en la luna en la tierra y cuando entra a la flor en el campo ya en un planeta triste en un dice en el primer párrafo que era un pequeño planeta muy triste y gris ya no es que no nos dice si es la tierra pero sabemos que un pequeño planeta muy triste y gris así que bien ahí ya y de qué se trata la historia Valentina de que un niño vivía en mi planeta como usted dijo contaminado y entonces el niño encuentra una flor mal cuidada y entonces piensa que en la luna podría sobrevivir muy bien cierto porque en el planeta que él vivía ese planeta gris lo más probable es que no sobreviviera la flor por eso se la llevó cierto a la luna ya y quiénes son los personajes acá Valentina para mí yo creo que es el niño ya y la flor ya muy bien muy bien y ahora vamos a ir terminando cierto con la pregunta gracias vale dice crees que nuestro planeta es triste y gris ahí ustedes tenían que conversarlo con la familia sobre eso y hacer una reflexión ustedes creen que nuestro planeta tierra es triste y gris niño que nos puede dar acá necesitamos la opinión de ustedes lo que ustedes cierto lo que ustedes creen a qué le vamos a dar la palabra a mis Pamela a ver quien va a participar para que nos dé su opinión José Mauricio Flores ya ya José Mauricio tú tienes que decir no es cierto que si crees que nuestro planeta tierra es triste y gris lo sería pero solo si botáramos mucha basura y contamináramos nuestro planeta ya pero ahora cómo sientes tú que es nuestro planeta un poquito sí porque las personas botan mucha basura ya tenemos que cuidar nuestro planeta cierto y todos podemos aportar con un granito de arena cuidando nosotros el medio ambiente muy bien mi niño por su opinión ya les agradezco chicos a todos porque son muy participativos y la mayoría quiere estar cierto dando su opinión respondiendo a lo que nosotros le vamos preguntando con la mis pami esto son las páginas chicos les adelanto un poquito para los que no han sacado hoy acuérdense que los martes subimos el material de lenguaje y a los que todavía los papás no les entregan la guía o las instrucciones porque algunos papás están trabajando todavía a lo mejor del trabajo le traen o después la noche lo ven en la casa les voy adelantando un poco porque a mí me gusta que ustedes trabajen de forma autónoma solitos puedan ir haciendo sus actividades y así ayudan en la casa también que no tengan que estar el papá y la mamá de ustedes para que hagan todas las actividades ustedes ahora pueden buscar en su libro y anotan como tarea páginas 66 y 67 le colocan arriba tarea y es el poema cierto que van a leer esta semana Los que no danzan es de Gabriela Mistral ¿se acuerdan que anteriormente también habíamos leído poemas de Gabriela Mistral yo no sé si algunos tienen buena memoria acá en el curso porque hasta me dijeron que salían en un billete cuando estábamos hablando de Gabriela Mistral cuando leímos en dónde tejemos la ronda ¿se acuerdan? vamos a leer de la misma poetisa Los que no danzan y ahí ustedes tienen que ir en la página 67 contestando algunas preguntas y lo más importante que al final hay una auto-evaluación que dice así voy ¿ya? que es esta que ustedes deben ¿qué es lo que más les gusta aprender de los poemas y lenguaje figurado? ¿ya? eso lo vamos a compartir la próxima clase chicos y va en relación a lo que ustedes están aprendiendo y aprendieron de los poemas y del lenguaje figurado ¿por qué? porque la próxima semana vamos a comenzar con un contenido totalmente distinto a los que tienen su libro ahí lo pueden ojear fíjense que desde la página 68 en adelante comenzamos a ver lo que es el texto instructivo y eso es lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana por eso se hace esta auto-evaluación para ver qué es lo que ustedes aprendieron y qué desafíos tienen en relación a los poemas y el lenguaje figurado les doy las gracias a cada uno de ustedes por su atención pero antes de finalizar la clase tenemos que ver qué es lo que aprendimos hoy ¿ya? y yo puse ahí dos preguntitas para ver quién las puede ir contestando antes que terminemos con la clase ¿cuáles son ellas? ¿cuáles son los beneficios de leer? ¿qué me puede decir cierto? en relación a lo que vimos en la clase ¿cuáles son los beneficios que nos entrega la lectura? y también ¿qué estrategia de comprensión lectora ustedes creen que utilizan habitualmente? voy dando la palabra Miss Pamela ¿le puede dar ahí activar a José Mauricio que quiere ahí comentar? ya mi José Mauricio está activado su audio la estrategia de comprensión lectora que utilizo yo utilizo más buscar en el diccionario porque algunas palabras yo no las conozco bien ya muy bien esa es la que tú ocupas y ocupas leer cuando no comprende algo lo vuelves a leer José Mauricio sí algunas veces leo como algunas veces leo como cinco veces la misma palabra ah muy bien ¿y cuáles son los beneficios que nos entrega la lectura José Mauricio? nos entrega saber más saber cómo leer mejor y nos entrega información sobre no sé los animales sobre lo que estemos leyendo ¿cierto? sí muchas gracias mi niño y ahí los que tienen la manito arriba yo creo que todos quieren participar vamos a ir dándole también el audio antes que terminemos que ya son las cinco chicos se nos pasa volando ahí la la hora Josefa González para que active su audio Josefa ah lo tenía puesto pero ya ¿qué beneficios te entrega la lectura Josefa? aprender cosas porque hay libros que dicen cosas antiguas de Chile muy bien ahí también cuando estudiamos cierto dato y cosas que hayan pasado muy bien mi niña y el tercero y ahí último para ir finalizando con la clase muy bien porque hay muchas manitos arriba y sé que que quieren ustedes cierto opinar la vamos a ver acá los que eso bajen la manito los que ya no ya la Valentina está arriba vamos a ir finalizando con la Valentina que es lo que aprendió y la Vale yo voy a quiero responderla ¿cuáles son los beneficios de leer? ya los beneficios de leer es conocer más como dijo la Jose y mejorando la lectura para leer mejor ya super bien ¿y tú qué otra estrategia de comprensión lectora ocupa Valentina? ¿ocupa alguna de las que vimos o no? ocupa la de José Mauricio pero no seguidamente ya pero también busca las palabras cuando no las comprende ¿cierto? ya muchas gracias Valentina y muchas gracias a todos los que estuvieron participando espero acuérdense que este tenemos un feriado el jueves pero que puedan descansar y puedan disfrutar también ustedes niños con su familia ya que sea un tiempo de reflexión y de amor en familia cualquier duda consulta ustedes me pueden contactar también a mi correo o en clase les mando un fuerte abrazo a la distancia nos despedimos con mucho cariño con la Miss Pamela y nos volvemos a ver el próximo martes así que el martes ahí los vamos a estar esperando ¿ya niños? chao ahí pueden activar su cámara para solamente despedirse chao Miss Pamela